3 veces pero bueno Concentración de una disolución ¿Qué es una disolución? Normalmente el soluto es la que hay menos y el solvente es la que hay más Entonces te dan la medida de la concentración de una disolución Pero luego liáis mucho con la diferencia en densidad La densidad es la masa de la disolución completa entre el volumen de la disolución completa Esa es la densidad Y la concentración se mide de distintas maneras Porcentaje en masa o en peso Es Masa de soluto Partido de la masa de la disolución completa que es masa de soluto Más masa de disolvente por 100 Porcentaje en volumen Es volumen de soluto Partido de la disolución completa que es volumen de soluto Más volumen de disolvente por 100 Y gramos litro Que es gramos de soluto Partido de volumen en litro de disolución Bueno Un problema dice Se prepara una disolución de azúcar en agua Añadiendo 2,5 gramos De azúcar A 50 mililitros de agua Dice La disolución así preparada Tiene un volumen de 51,5 mililitros Tengan el volumen de la disolución Esto es el volumen de disolvente Y esto es la masa de soluto Y me piden que calcule la concentración de la disolución en gramos litro En gramos litro Es gramos de soluto 2,5 Partido de litro de disolución ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo? No 50 más 2,5 no No Tampoco Es que no escucháis Es que se os explican las cosas Se os dicen Y ustedes decir lo que os da la gana Es que os acabo de decir que Volumen en litro de disolución Y os digo Esto es el volumen de disolvente Y este es el volumen de la disolución Pues no lo escucháis Esto no se puede sumar con esto Porque estos son mililitros Y estos son gramos Hay que pasarlo a litro Y esa es la disolución en gramos litro Es que no Yo creo que es que no No escucháis bien ¿Vale? No escucháis bien y ya está Ese es el problema Y luego me piden La densidad de la disolución En kilogramos por metro cúbico Que os lían en cuanto les da la gana Densidad de disolución La densidad de la disolución Es la masa a partir del volumen Entonces de aquí Tengo la masa de soluto Y de aquí Tengo que sacar la masa de disolvente ¿Cómo saco la masa De 50 mililitros de agua? Pues hay que saberse de memoria Que la densidad del agua es No, el valor Es un número La densidad del agua Es un gramo por centímetro cúbico O un gramo por mililitro Un mililitro lo mismo Que un centímetro cúbico Entonces os acordáis De esta formulita Que vaya a ser Que os jorobéis despejando ¿Vale? Y ahí sale que la densidad Es la masa a partir del volumen La masa es la densidad por el volumen Y el volumen es la masa A partir de la densidad Entonces aquí tengo 2,5 gramos de soluto Y aquí tengo La masa en la densidad 1 por el volumen 50 50 gramos de agua Entonces la masa total Va a ser 2,5 Más 50 52,5 Entonces la densidad de solución Completa es La masa 52,5 52,5 entre el volumen Me lo piden en kilogramos por metro cúbico 1,02 gramos por mililitro ¿Cómo paso eso a kilogramos por metro cúbico? Con factores de conversión Un kilogramo son mil gramos Y un metro cúbico son ¿Cuántos mililitros? Un metro cúbico son mil litros Y estos son mil mililitros Un millón Y da mil veinte Es muy difícil Que no sé Entonces se lo podéis decir mil veces Que no No os va a ayudar para nada Yo me iría esta tarde Y lo haría veinte veces Y lo intentaría entender Y lo haría Y buscaría ejercicio Pero eso lo haría una persona Que quiere estudiar